Música Muy positivo, si estamos recorriendo escuelas de toda la ciudad después de emitir mi voto voy a seguir recorriendo las escuelas y voy a empezar a ver en alguna escuela de los hornos algunos escrutinios para después si trasladarnos a nuestro búnker a recibir todos los datos de los fiscales de mesa y fiscales generales con mucha expectativa pero sobre todo con mucha tranquilidad por todo lo realizado Yo voy a hacer la denuncia a la Junta Electoral, la imposibilidad de votar producto de una mala construcción del padrón hay una responsabilidad de la justicia electoral en este tema este es mi documento, el único que tengo, el que voté las últimas por lo menos cinco elecciones sin ningún tipo de problema Parece que esto tiene que ser un evento que todos los ciudadanos lo disfruten porque en definitiva es el formato que elegimos para vivir Estamos muy entusiasmados, una jornada más donde tenemos todos los ciudadanos la oportunidad de expresarnos así que siempre que votamos es para festejar No, de todas, la verdad que hicimos un gran trabajo un equipo muy importante cero egoísmo, hemos trabajado muy bien así que bueno, estamos en la góndola para que la gente lleve el producto que está ofreciendo este espacio Una fiesta más de la democracia que entre todos tenemos que cuidar y ojalá sea una fiesta a nivel nacional, provincial y local Nuestro querido Brizzo como siempre va a ser un ejemplo de un acto democrático estamos muy contentos realmente Si es el momento en que los candidatos tenemos que aprender de la ciudadanía y tratar de poner en valor todo el trabajo que hemos hecho hasta acá y respetar el resultado Y lo importante en este caso es que la gente se sienta representado sobre todo para ponerle límite a la corrupción y que de alguna manera la gente que vote sea lo que mejor expresa de su sociedad y bueno, estar preparados para cualquier eventualidad pero estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado Lo que sí creo es que hace falta trabajar más la idea de que eso las pasa Esta no es una gran encuesta previa a la elección general donde finalmente se va a decidir quiénes son los senadores nacionales los diputados provinciales los diputados nacionales por la provincia los diputados provinciales y los concejales Esto es la primera vez que me toca votar sin intendente así que bueno, también es una sensación distinta una sensación en la que uno está esperando ver cuál es el resultado para ver cuál es el acompañamiento, cuál es el mensaje ¡Suscríbete al canal!